Saludos, buenas, bendiciones a todos los guetoreados del mundo. Señores, tenemos un testimonio bonito. Preséntese primeramente. Tu nombre, Giovanni. ¿Cómo te sientes, manita? Bueno, yo me siento de otro lado. ¿Cuál es el caso que tenemos aquí? Ven, echa para cabo para que la niña salga también. ¿Qué es lo que tenemos aquí realmente? Bueno, yo me siento bien porque yo estaba ya en el hospital, no valía médico. Es una cosa. Estaba ya en Puerto Rico, con cuatro meses en medicamento. Grito y grito. La fui a buscar el viernes, como quiera la muchacha grito y grito. Le dije, hay que buscar la solución porque ya eso no se puede. Primeramente Dios. Una pregunta. Antes de tú venir aquí a donde Moreno Criminel, ¿tú hubiera ido a otro sitio? Aunque tú no mencionas el nombre del caballo, pero había visitado otro sitio buscando remedio de ella. Después que yo la traje, antes de traerla aquí, me hablaron de una señora. Ah, ok. No estaba ahí. Después fue alguien ahí a mi casa y me dijo, déjame llamar a una persona, a ver si la puede atender. Él me dice que no, que si la puede atender, si yo la llevo no la traigo. Digo, ¿cómo así? ¿Puedo dejarla ahí? Ok. Ahí decidí te traerla aquí. Ahí decidí, entonces llamé a Cacú y le dije a Cacú que fuera a mi casa porque ya estaba desesperada con el dolor, gritando, gritando la noche entera, grito y grito. No puedo dormir con ella. Entonces no comía nada. Le dije a Cacú que me ofreceré a favor que fuera ya a mi casa para que la viera y de que Cacú la vio. Digo, prepárese para el jueves. Wow. Vamos a llevar en el crimineo. ¿Y comió aquí? Y comió, que no comía. ¿Cuánto día? Ven acá, ven acá, joven, por favor. No, porque ya no vivía aquí. Después que tú viniste, ella no había comido. ¿Cuántos días tú tenías sin comer? Dos meses porque yo estaba así y yo no sabía ni de mí. Anda, el diablo. Y después de los dos meses viniste a comer, hoy que te hicieron el remedio. ¿Y qué tú te sentías antes de llegar aquí? Un nudo en el estómago. Un nudo en el estómago y te hacía sueños raros y cosas así. Temblaba. Y todo el día temblando. ¿Y cómo tú llegaste aquí? O sea, si llegaste mala, si tú viniste por tu propio pie, ¿cómo tú te sentías de salud? No, la verdad, yo vine por mi propio pie, pero no me sentía bien. No te sentía bien. Entonces, luego de dos meses comiste. Y ahora, ¿cómo tú te sientes? Gracias a Dios, primero y luego, a Criminel. Señora, ella es media tímida, ya usted sabe. Porque ella nunca vivió esa vida. Exactamente. Cacu, cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó? No, porque ella es hija mía. Ok. Entonces, ella es hija porque ella tiene un hijo con un hijo mío. Ah, no, 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 es la misma foto. Tú no podías dejarlo, amor, porque tú eres de raíz. Y yo se ve dónde está la cura después de Dios. ¿Tú me entiendes? Y no pasé vergüenza, mira cómo ella va. ¿Cómo estaba ella antes de llegar aquí? No, 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 fea. Desde que yo se lo presenté al ser, dijo, se está muriendo. Y el ser dijo que sí. Mira, ve, tengo más gente ahí que dijo. Yo lo llamó. Si no la sanaba, no iba a ser la fiesta. No iba a ser la fiesta. Exactamente. Dijo Moreno, no el ser. Moreno dijo. Me dijo, mira, si quiero no estar, no voy a estar. Moreno dijo, tengo que hacer una fiesta mañana, si Dios quiere. Si no la curo a ella, no hago la fiesta. Y miren cómo está, señores. Ay, mi madre. ¿Tú me entiendes? Mira, mi hija como está. Ya ustedes saben. Cacu, ¿y tú cómo te sientes? No, bien. Yo me voy con una alegría del caray. ¿Por qué? Mañana si yo quiero te tengo aquí. Otra vez. Y todos los días porque tengo que cumplir con quien cumplió conmigo. Esa es la lucha. ¿Tú me entiendes? Ajá. Si Moreno, no puedo hablar nada de él. Ni de Moreno ni de Criminel. Y hay un detalle, Cacu, hay un detalle que tú como de la rama espiritual, es bueno que tú resaltes. ¿Cuánto te cobraron ahí adentro? No, nada. Ni una, no, no, nada, 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 nada. Señores, oigan bien. Oye, ni una peseta, ni una peseta. Lo que me dijo es que mañana tengo que traerlo otra vez para nosotros bailar y lo vamos a hacer. Exactamente. Ni una peseta. Seguimos contigo acá, Cacu, ahora. Sobre eso, él dijo, déjeme mi pago, déjeme mil pesos. Sí, sí. Y lo rompió así, y me dio tres mil pesos. ¿Te regaló a ti, Mejón? A que le comprara una ropa. Sí, sí. Y me dijo, tú quieres dinero y yo tengo. No, me dio tres mil y me dijo, compre de ropa, pantalones apretados, compre eso del cerdo, lo cual. Epa, venía a gozar. Eso nos dijo que solamente quiero la gracia. Él le dio tres mil pesos para comprar esa ropa porque la ropa que trajo, ya tú sabes, el reglamento. Pero yo vi, en lo que yo vi, fue un remedio grande que le hicieron ahí, Cacu. Pero algún vaina, cosa espiritual, ella tenía y ya se fue limpia, gracias a Dios. Nos dicen que tenía un muerto frío y como nosotros andamos y sabemos de eso, en verdad, eso parecía que era algo así porque ella vivía temblando, siempre con frío, no podía comer. Yo vi cuando ella llegó realmente, como ya estaba. No, yo mismo estaba sentado. Hasta parecía más vieja, ahora era lo más joven. Sí, 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 mira mi muchachita, te digo cómo está. Bueno, señores, ya te sabes. Hay seres, todavía hay. Eso es lo que hay. Hermano mío, muchas gracias. Hay que buscar porque hay y no podemos hablar de ellos porque todos somos seres. Esa es la luz. Ok, ya ustedes saben, señores, un icono emblemático de nuestra religión vudú. Igual, gracias a usted, Giovanni, por su trabajo. Gracias, mi hermano. Me gusta su trabajo. Muchas gracias, lo dijo Cacu. Ay, mi madre, ya ustedes saben, bendiciones. Te esperamos. Señores, gracias, eso es lo que hay que hablar y lo más importante, sin cobrar un centavo, mejor le dio. Bendiciones y que lleguen bien. Señores, ya ustedes saben, víspera de la fiesta de Moreno Criminel. Vamos allá. Ay, rompe. Vamos allá. 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 ¡Suscríbete al canal!